Chicos, vamos a empezar el partido en nada, lo vais a poder ver en directo. Mirad dónde estamos. Esto, guau, épico. Vemos a esta gente y todo. Esto, chicos, es lo más épico que vamos a vivir del fútbol. Mirad, vi tú. El desecho del Barça por un... Hoy me va a pasar la vida. Hoy soy del Barça. Chicos, por favor, todos, el enlace en la descripción. Espero que nos vayáis a ver. Os queremos.